A la ciudad de la mayoría de las campañas en su programa, el 60 por agraviento colina, en tres de todas las noticias, contratadas de una manera más lejera, aquí y con un estilo émico. Los invitamos a que nos diga a través del primer sistema de noticias y la tremenda 10.30 a 10.00. Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias, invitados y una mesa de decisión por expertos en distintas áreas que se mantendrán informados con el contenido más relevante.